El Museo Nacional de Arte Romano es uno de los principales reclamos turísticos de nuestra región. A pesar de la antigüedad de las valiosas piezas que custodia, es un museo adaptado a la sociedad del siglo XXI. De ahí que una de sus principales preocupaciones sea aplicar una mirada inclusiva y accesible en cada una de las actividades que organiza para que todas las personas puedan participar en ellas en igualdad de condiciones. En este contexto, el Departamento de Difusión del Museo, junto a la Fundación La Caixa y Plena Inclusión Mérida, están llevando a cabo el innovador proyecto Miradas en Plenitud, que busca potenciar la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en esta institución cultural. Una de las metas de Plena Inclusión Mérida es la inserción de los chavales y en lo que más interesados estamos es que puedan encontrar un empleo de calidad y estable para ellos. Creemos que es muy importante la integración fuera del centro y lo que intentamos también es que los chavales cuando venimos aquí y realizamos las actividades, ellos puedan sentirse integrados y una de mis funciones es ayudar a que esa integración se realice dentro del museo. El apoyo que yo realizo con ellos es las actividades que vamos haciendo diariamente, cualquier duda yo se las voy resolviendo para que con el paso del tiempo ellos vayan adquiriendo esa confianza con ellos, con Elisa y también vayan teniendo un poco más de autonomía, que tienen muchas cosas que van a tener en cuenta, pero vayan adquiriendo un poquito más. Disculpe, no sé muy bien, ¿por qué está esto aquí con diferentes objetos ahí? ¿Qué quiere decir? Estos son restos arqueológicos que simbolizan los objetos encontrados en tumbas romanas. Es una buena oportunidad que nos ofrece tanto el Museo Romano con la ayuda de Plan Inclusión de Mérida, de poder realizar y colaborar con el Museo, aprender el mundo romano y coger experiencia y en un futuro pues obtener un puesto de trabajo y estoy aprendiendo junto con los profesionales de cómo hablar de cara al público, también comportarse de cara al público, enseñarle los diferentes aspectos y las salas, vamos, básicamente, hace como día turístico dentro del Museo. La formación se divide en dos partes, una teórica que reciben en su centro y otra de carácter más práctico que tiene lugar en las propias salas del Museo, aprovechando su rica colección. Para facilitarles ese proceso de aprendizaje, los conocimientos adquiridos se refuerzan en ocasiones con representaciones históricas como esta sobre los ritos funerarios romanos realizada por la Asociación Recreacionista de Mérida, Ara Concordiai. Este curso me gusta mucho porque así voy aprendiendo lo que es la época romana, el mundo de cerámica, la terra sigilata, todo, un poquito de todo. Tengo ahí un familiar que es vigilante y así pues me va diciendo ¿yo tengo que estar en tal planta o tengo que estar en tal otra? Estamos bastante contentos con como se están cumpliendo muchos de los objetivos. Estamos teniendo en estos meses una formación transversal en la que nuestros alumnos conocen tanto el centro, su funcionamiento como institución, los diferentes departamentos y también están conociendo lo que es la colección del propio centro y de la institución. Es muy satisfactorio porque desde el primer momento ellos forman parte del equipo del museo, son una gran familia y es uno más dentro del personal y del día a día del museo, sobre todo los martes que tenemos toda la formación aquí en el centro y hacemos diferentes tareas y labores como puede ser desde la vigilancia de sala, el atender el teléfono, es decir, que para nosotros somos uno más dentro de todo el equipo de esa gran familia que es el museo. No tenemos ninguna duda de lo mucho que pueden aportar al museo estos amantes de la historia antigua, pero de momento, con su participación, ya han conseguido convertir este espacio museístico en todo un referente estatal de cultura inclusiva.